Desde la Alcaldía Mayor, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, hemos priorizado la atención de víctimas, de la trata de personas. Sabemos que hay un subregistro y la primera responsabilidad de las instituciones es aumentar la visibilidad de este delito. En el marco de la Semana contra la Trata de Personas, estamos culminando de la mejor manera. Hemos hablado que la prevención se logra desde el diálogo con la ciudadanía, vinculándolas a todas nuestras acciones de prevención. La Lucha contra la Trata de Personas es permanente en la localidad de Los Mártires, es una localidad bastante vulnerable a este aspecto porque en ella tenemos la zona de tolerancia y para ello hacemos operativos constantes, especialmente evitando sobre todo la prostitución o la inducción a la prostitución de menores de edad.